Música Hoy en día parece que si no cuelgas una foto en redes sociales, pues no existes o no estás viviendo. Pero la fotografía no es algo tan fácil, es algo más profundo y en realidad es todo un arte que la verdad que pocas personas tienen el don de saber plasmar, por ejemplo un sentimiento, una realidad, un recuerdo, una reivindicación e incluso de llegar a emocionar. En este programa, por aquí pasan muchos artistas, y hoy tenemos a un gran fotógrafo del Baix Llobregat, que siendo muy joven ya ha sido seleccionado y ganado múltiples premios y también ha hecho ya muchas exposiciones. Néstor Ribes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, como comentaba, pues de un nido, ¿no? Que has sido seleccionado y premiado en numerosas ocasiones, tienes publicaciones. ¿Qué es lo que buscas tú transmitir, expresar con las fotografías que haces? Bueno, primero de todo, o sea, decir que, sí, bueno, yo a día de hoy creo que son seis o siete los proyectos que tengo y la gran mayoría de ellos me gusta materializarlos en el formato fotolibro, que es un formato que, bueno, que está bastante de moda dentro del auge del fotoperiodismo fotodocumental, que es a lo que yo me dedico, y al final es, bueno, es crearte historias, en mi caso es, hay muchas maneras de fotografiar, de plasmar, de todo esto, pero mi manera es, siempre me creo como una película en mi cabeza, una movida que me, que me, o sea, que me llame la atención o no tiene por qué ser real, a veces pueden ser cosas como una introspección mía personal, que no es una cosa como, voy a fotografiar el barrio del Raval de Barcelona, por poner un ejemplo, voy a fotografiar aquí a la gente de San Juan de Espí, al final también es como una manera de descubrirse y va un poco por etapas, pero, pero bueno, para mí la fotografía es esto, es reunir una serie de imágenes que, donde todas ellas crean un discurso, o sea, que haya una correlación de imágenes, de imágenes donde, ya te digo, haya un discurso entre ellas y finalmente, pues darle una lectura y, bueno, que sea, que sea esto, una lectura un poco correlativa y que cada imagen te vaya un poco presentando lo que será la siguiente imagen y, y esto para mí es, bueno, como yo entiendo. Comunicar, en realidad, te estás comunicando muchísimo. Estoy comunicando mucho, pero lo que sí que, lo que sí me gusta hacer es no comunicar con una sola imagen, que también, pero comunicar con una serie de fotografías, que para mí esto es un poco lo, lo complicado o lo que hace un poco, le da un poco de sentido a lo que yo hago y... Claro, porque es una secuencia de fotografías, ¿no? Claro, le llamas series, a lo mejor tienen algún título, incluso, y están agrupadas, ¿eh? Para que los oyentes entiendan un poco que es eso, no es una fotografía, sino que es una serie de fotografías que al final quieren decir algo. Sí, en mi caso sí, ya te digo, hay muchísimas fotografías que cada fotografía habla por sí sola, pero en mi caso es una correlación de fotografías, sean 20, 30 o 40, al final cada proyecto te lleva a, bueno, a que sean las fotografías que sean, por decirlo de alguna manera, pero esto una vez estás dentro del proyecto tú ya decides y ya lo vas viendo en función de cuando estás fotografiando y vas obteniendo el material y te vas acercando a lo que tú realmente quieres, ya vas viendo, ¿no? Un poco cuántas imágenes van a construir al final tu historia, pero sí, en mi caso es llegar a la gente y el discurso, el mensaje a través de una historia, que es una narración visual al final, y donde cada imagen te lleva a la siguiente, como he dicho hace un momento, y que también me gusta que los temas no sean como temas muy, muy, muy cerrados, es decir, es esto porque es así y es así. Al final la fotografía me gusta dejar un mensaje un poco abierto donde el lector también se pueda crear, o sea, que le llegue un mensaje que a lo mejor no es el que yo he querido transmitir, y aquí es donde también entra un poco el diálogo, la interpretación de cada uno, que también es lo que me gusta y lo que hace un poco que esto sea un poco mágico, por decirlo de alguna manera. Sí, sí, sí. Me encanta cómo lo explicas porque cuando te estás imaginando las series, las fotografías que haces, se te pone una sonrisa en la cara que se nota que tienes mucha pasión. Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. También es cierto que me cuesta encontrar tiempo para fotografiar porque, bueno, cuando veáis mis proyectos y todo, al final todos mis proyectos son alejados del caos, es decir, yo soy de aquí de San Jus de Sber, vivo aquí de Barcelona, el Basio Obregat, y lo que tengo más a mano, que es donde está todo el caos, donde vivo día a día, que es lo que sería San Jus, Barcelona, el Basio Obregat, etc., etc., casi nunca saco la cámara, excepto en un proyecto que hice en los polígonos, pero era en el extra radio de Barcelona y me iba por la noche donde no había nadie, donde el silencio, la soledad y todo era lo que reinaba en ese momento. Al final yo siempre cuando quiero hacer fotografías me voy fuera de la ciudad, necesito irme a la naturaleza, irme fuera, que es donde realmente me inspiro, conecto conmigo mismo y eso. Y por eso lo disfruto tanto, porque no lo puedo hacer cada día. Y al final cuando lo puedo hacer es como para mí un momento, un momento... Un momentazo. Sí, sí, es el momento. Sí, sí, sí. Ahora que has nombrado ese tipo de fotografía, que a veces te vas por la noche solo buscando algún tipo de ambiente, ¿cuál es la fotografía que has hecho que creas que puede haber sido la más difícil o peligrosa que te has encontrado en alguna situación, que digas, ups, que hay que ser un poco valiente también? A ver, he tenido situaciones de todas las maneras, me he encontrado en un montón, o no, un montón de obstáculos, pero sí que es cierto que hablando de este proyecto que he comentado hace un momento, de que fotografié como lo que sería el área metropolitana de Barcelona, los polígonos en la noche, cuando los polígonos generalmente están hechos para generar actividad económica, puestos de trabajo, durante el día está lleno de camiones, de trabajadores para arriba y para abajo. Pero nadie vive allí, luego por la noche no hay nadie. Claro, al final por la noche el denominador común es el destierro, el abandono, la soledad, y al final, bueno, es que al final es lo mismo que hay durante el día, pero tú como la luz del sol, por decir, los trabajadores y tal, no te permiten ver esas cosas, o tú no las contemplas, pero son cosas que están y que por la noche cobran valor y es como que cobran valor y cobran vida, al final son cosas muertas, y es ahí donde en este proyecto me he encontrado una dificultad, y hay una foto que a mí me gusta muchísimo de este proyecto, que es la silla de una prostituta con una piedra, que estaba, bueno, estaba ejerciendo y tal, y yo para hacer esta fotografía me tuve que poner como en medio de la calle, de una calle transitada por ser polígono, porque era como una calle que te daba acceso a Rubí, porque era en el polígono entre Martorey y Rubí, y me acuerdo que, bueno, que casi me atropellan varias veces por conseguir la foto como realmente la quería y tal, y sí que fue un momento de, ya no solo esta foto, sino todas las de este proyecto, porque al final andar solo por el polígono con el coche, luego bajar a hacer la foto y andar por zonas totalmente, que dan miedo, y no hay, bueno. Tiene su dificultad. Pero bueno, también al final es lo que quiero crear, y creo que con las fotos de este proyecto lo conseguí. Claro, tiene mérito. ¿Qué crees es lo que más valora el jurado cuando te presentas para un premio, quedas finalista? ¿Qué crees que es lo que están valorando más ellos? ¿Qué es lo que más les impresiona, de hecho, para seleccionarte o hacerte finalista? Pues yo creo, bueno, a ver, no lo sé, porque no me he puesto nunca en la piel de un jurado, pero sí que es cierto, y me puedo imaginar, que es por la naturalidad de mis imágenes. Mis imágenes casi no tienen postproducción, que al final es el tratamiento digital, posterior a la fotografía. Son fotos crudas, descarnadas, donde realmente la foto habla por sí sola. Y tengo una manera, ¿cómo lo diría? Como muy personal de fotografiar. Siempre fotografío con la misma cámara, con el mismo objetivo, a la misma distancia. Los tratamientos de la imagen siempre son como del mismo color. Es decir, yo creo que hay como una marca detrás. Al final lo que me gusta es que, por mucho que yo haga proyectos y las fotografías se traten de una manera colectiva, lo que me gusta también es que la gente vea fotos individuales mías y solo viendo la fotografía, el encuadre, el tratamiento, las puede identificar con el autor. Y yo creo que esto pone en valor, supongo a lo mejor, quiero pensar, y sobre todo lo que te he dicho, la naturalidad, la espontaneidad en el momento en que nos están hechas y el mensaje y los temas que trato. Claro, y además que es tu personalidad que la mantienes, se nota mucho quién es el autor seguramente, y ahí también se está viendo la personalidad del autor. Tú haces mucha fotografía de personas mayores, paisajes muy solitarios, lúgubres, oscuros, con niebla. ¿Por qué estos elementos? ¿Qué es lo que te aportan a lo que tú quieres transmitir? A ver, sí que es cierto que hago muchas fotografías de gente mayor y estos paisajes y tal, pero, a ver, sobre la gente mayor tengo dos proyectos, y al final, bueno, yo veraneo y he crecido en un pueblo del Prepirineo catalán, es un pueblo que se llama Los de Balaguer, que es un pequeño municipio, bueno, y como tantos aquí en Cataluña, en España y tal, que los míticos pueblos que en Semana Santa, en verano y en fiestas suben los hijos, los nietos, las fiestas... ¿Lo cartañano era de allí? ¿De Los de Balaguer? No, era de Os, creo, de Os, pero no de Alos. Vale, vale. Y bueno, y al final, este pueblo que es en el que yo me he criado desde pequeño, porque mi familia está allí y todo, quien sustenta al pueblo en el día a día es la gente mayor, ¿no? Y la gente mayor que está allí, arraigada a sus creencias, que pese a las dificultades de la vida allí, por el frío, las condiciones, no hay servicios y tal, ellos siguen queriendo vivir allí, y esto para mí le da un valor añadido, y es gente que a mí me inspira, y es gente que, bueno, que me gusta fotografiar y tengo un proyecto donde los enfrento a la muerte, por decirlo de alguna manera. Suena un poco cruel, pero al final es gente que lo ha vivido todo y que el único paso que les espera es como un paso que nos va a llegar a todos, que es el paso de la muerte, que es un tema como muy tabú, y lo he intentado tratar desde una manera muy poética, por decirlo de alguna manera, y con mucho respeto, y como esta gente está esperando a que le llegue ese momento que al final, ya te digo, es un momento que nos va a llegar a todos tarde o temprano, pero, bueno, y cómo está afrontando este momento, y cómo es su día a día en este pueblo. Está bien que lo trates, porque deberíamos estar más preparados psicológicamente para ello, y parece que por no querer hablar del tema, pues uno nunca tiene esa conciencia, y es bueno que se vaya hablando en los medios, o a través de la fotografía, a través del arte. Sí, sí, y bueno, y hablando un poco de la muerte, y lo que decías de los paisajes, de la niebla y tal, también es cierto, a mí la naturaleza me inspira mucho, pero yo no hago las típicas fotos estas de naturaleza, de la puesta de sol, etcétera, etcétera, yo sí que busco esos momentos más, como más íntimos, al final es lo que te decía, ¿no? Es un poco esta introspección mía, y al final es como cada vez que yo subo al pueblo y me alejo de la gran ciudad, es como que conecto conmigo mismo, me descubro quién soy, cada vez que subo y cojo una cámara, y al final una cámara para mí es como una armadura, por decirlo de alguna manera, es como que me protege, ¿no? Y me protege de mis miedos, me protege de absolutamente todo, y me olvido de, ya te digo, de mis amigos, por un momento. Sí, que es cuando desconectar. Sí, y al final, volviendo un poco al tema de la muerte que comentaba antes, también me gusta fotografiar esta naturaleza como muerta, que es naturaleza viva, al fin y al cabo, porque a mí lo que es la naturaleza me da vida y me sigue y me inspira y todo, pero al final dentro de esa naturaleza viva hay naturaleza muerta, al final hay animales muertos, que es lo que decía un poco como con lo del polígono, ¿no? Que son cosas que durante el día y tal, como son cosas que nos rodean en el día a día, pero que no le paramos atención. Sí, sí, no prestas atención a ello. Y al final, bueno, yo me considero un observador nato. Sí, sí. Nos haces ver lo que nosotros no somos capaces de ver. Por desayunos, sí. Lo vemos a través de tus ojos, ¿no? De tu cámara. Muy bien, ¿de qué foto estarías más orgulloso? De todas las que has hecho. Qué difícil, ¿no? Sí, es muy complicado y no te lo sabría decir, porque para mí cada fotografía que he hecho, todo, para mí tiene un... bueno, para mí es especial, porque detrás de cada fotografía hay una historia, hay un motivo, hay un porqué, y es como... no te lo sé decir, todas, todas, porque de cada una me llevo algo y... Pues yo animo a nuestros oyentes a que vean tu obra, que vean tus proyectos. Yo de confesar que con una de ellas se me pusieron los ojos húmedos, que me emocionó muchísimo, y son unas zapatillas usadas, unas zapatillas viejas, con una gota de pintura. Y fíjate que a mí eso me recordó, pues, a los años 70, a mi padre, que es un manitas, que tiene unas cualidades muy buenas y cuando una vive sola se acuerda mucho, ¿no?, de lo manitas que era y lo mucho que le echas de menos. Y al ver esa fotografía, me evocó todo aquello y me emocionó mucho. Entonces, invito a todos los oyentes que lo hagan, que se miren en su interior, que vale muchísimo la pena. Y yo esta foto se la enseñaré a mi padre para decir, mira, me ha recordado los viejos tiempos, ¿no?, con él, y eso es bueno también transmitirlo mientras esté en vida, que sea por mucho tiempo, y es muy bonito, ¿no?, recordar a la familia, o sea que te felicito por ello. Gracias. Y te quería preguntar, ¿hay alguna foto que hayas querido hacer y todavía no hayas podido? Bueno, sí, o sea, porque dentro de mis, esto es que he dicho, que tengo siete proyectos, hay dos, que te diría que sí que los tengo finalizados, pero hay algo que dentro mío me dice que aún no, que aún me queda esta última conexión con el lugar, por decirle como que me... O sea, ¿sabes eso que dices, me faltan un par de fotos? Sí, 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 sí. Y son dos proyectos que tengo, uno que es en los campos de concentración, que intenté huir desde el primer momento de lo que son las típicas fotos de los campos de concentración, y quería hacer una serie basándome en las texturas, el color, y que cada imagen me llevara a la siguiente, como si tú fueras, por decirlo de alguna manera, si el lector se pusiera en la piel de los prisioneros de entonces, y se pusieran como un poco en la piel del holocausto, ya sé que es un tema muy, muy, muy delicado, lo intenté tratar desde el máximo respeto, y bueno, y así lo he conseguido, la verdad, porque me lo han reconocido, y todo, y al final me queda esto de decir, hosti, me gustaría volver a ir, a tener como, ir un día y hacer como unas últimas fotos, luego ya vería si pondría alguna o no, y luego también tengo un proyecto que es de la Costa Daurada, de aquí de Cataluña, de cómo afectó la crisis y la burbuja inmobiliaria, y están todos los negocios, las casas y todo, que se quedó abandonado en la línea de mar, y cómo todo esto está afectando un poco a la naturaleza, y ya no solo a la naturaleza, sino un poco a la estética, el paisaje, y es como una crítica. Es un contraste, porque estás viendo el mar, la naturaleza tan bonita, y luego estás viendo la obra inacabada. Y así es como el sueño de mucha gente, de lo que pudo haber sido, y al final se ha quedado. Y aquí también tengo, me gustaría encontrar un momento para ir, unos días, y acabar de hacer unas fotos que yo creo que me quedan, pero es lo que te decía, yo ahora mismo estoy muy contento como los tengo, pero hay esto que... Sí, pero es bueno tener esos proyectos en mente, esa ilusión. Como el cosquilleo este que me lleva, y entonces, bueno, sí que es cierto que han acabado un proyecto que lo tengo, que ahora sí que lo quiero presentar a concursos y tal, que está justo recién salido del horno, y ya tengo que volver otra vez a darle al coco, porque no quiero parar, y al final es lo que... Qué bien. Oye, se nos acaba el tiempo, y no quiero irme de aquí sin enseñar tus publicaciones a la cámara un momento, quien nos escucha por la radio, que sepa que esto es un híbrido, que también hay cámaras y estamos en YouTube. Pero mientras tanto, querría que me comentaras el tema de, profesor, tú estás dando clases, dinos dónde, para que quien se anime y te vea tan motivado, y también se motive él a hacer fotos, pues que pueda aprender contigo. Bueno, yo estoy dando clases en un centro cultural, en los centros culturales de Hospitalet, en el centro cultural de Belviche y en el de Bubilla Casas de la Bóvila, y ahí estoy impartiendo cursos de fotografía de calle, y al final es... Bueno, hago cursos que son cursos rápidos, de cinco sesiones, donde con 10-12 horas, bueno, me enseño lo que sería fotografiar desde una visión diferente a la gente de a pie, a gente que no ha cogido nunca una cámara, por decirlo de alguna manera, Sí, empezar desde cero, pero con una mirada totalmente distinta. Es fotografiar los barrios, en este caso de Hospitalet, que lo estoy haciendo allí, desde una manera y una perspectiva totalmente diferente a lo que sería una fotografía convencional, etcétera, etcétera. Y luego también, hasta el día de hoy, este es el cuarto año que lo hago, estoy impartiendo una o dos masterclass en las universidades donde me formé como fotógrafo, donde estudié fotografía documental. Que tú te has formado muy bien, ¿eh? Todo hay que decirlo. Sí. Sí, sí. Sí, bueno, te iba a decir que postgrado en diseño editorial y fotografía en EINA de la UAV, grado anteriormente en diseño gráfico en EINA también de UAV, y documental y reportaje en IDEP, Barcelona. Sí, 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 bueno, yo soy... Buen currículum. Y nada, voy a hacerles charlas, enseñar mis proyectos, mi mirada, enseñar que hay otras maneras de fotografiar, de... Yo no sé solo de fotografiar, sino también una vez tienes las fotografías, de editarlas para componer la historia. Y bueno, y allí de momento estoy muy contento. Es como que estoy enseñando esto a lo que yo había sido hace tres años, un alumno o más. Sí, fíjate que ahora estás enseñando. Y no sé, la verdad es que... muy guay. Claro, claro que sí. Lo disfruto mucho. Ya se nos ha acabado el tiempo. ¿Una exposición que te podamos ver en el futuro? Sí, voy a exponer para finales de septiembre en el centro Barradas de Hospitalet. Voy a exponer mi proyecto AMEN, que es el de la gente mayor. Sí. Y esto lo voy a exponer allí, va a estar un mes expuesto. Y ahora también, en el proyecto este que he dicho que acaba de salir del horno, voy a empezar a moverlo para intentar buscar alguna sala, porque este sí que lo quiero. Igual que he dicho que antes había proyectos que los quiero formalizar en formato libro, este sí que lo quiero formalizar en formato expositivo. Sí. Y solo lo veo en formato expositivo. Y tengo muchas ganas para empezar a formalizarlo y a ver si encuentro algún sitio. Pues tendrás que volver, porque si es en septiembre volveremos a recordar que haces esa exposición. Y es que han quedado tantas preguntas por hacerte. Y lo explico con tanta pasión que de verdad me encanta. Espero que vengas prontito. Ok. Acabarnos de explicar todo y nada, de darte muchísimas gracias por haber venido. Néstor Ribes, acuérdense, gran fotógrafo, sigámosle la pista. Gracias y hasta pronto. Ok, gracias.